Hola amigos que tal están, siempre bienvenidos a un nuevo video en su canal de favorita o GeekJu, mi nombre es Cesar, administrado del canal y de la pagina Seiya Year 7, y el dia de hoy volvemos con los Seiya News grabados, por si no lo saben, ya que me retrasé meses con estos videos, tuve que hacer el Seiya News 58 en 4 directos maratónicos, pero bueno, ahora volvemos al formato regular con el Seiya News 59. Pero antes de empezar, quería comentarles que ahora he decidido hacer los repasos semanales a través de Twitch, o sea, esos videos que hacía repasando, valga redundancia, las noticias en vivo, esas que después de terminar las dejaba para miembros, pero es que la verdad es que esas recompensas para miembros como que al final no son muy buenas, porque a fin de cuentas son directos que ya pasaron, como se trata de noticias, cada semana van siendo más irrelevantes, y tampoco quiero dejarlas a vista de todo público porque no quiero que mi canal se llene de directos de noticias, Me gustaría que la gente que entra a mi canal vea más los videos especiales o los yo te cuento, que son esos videos que no mueren, a diferencia de videos de noticias, así que ya saben, todos los lunes más o menos en la noche hago los repasos semanales en mi canal de Twitch, el link está en la descripción, ahora sí, comencemos. Y como siempre, empezamos con la sección maldita pobreza, o sea, la sección de merchandise, y lo primero que tenemos es que Toy Animation anunció que la octava de la serie de botellas de whisky y etiqueta negra en colaboración con Nagahama Distillery, será la de Dead Mask de Cancer, recordemos que las botellas estarán compuestas por whisky de malta y whisky de grano propiedad de Nagahama Distillery. Y como siempre, posearon el concepto del whisky, que dice así, Dead Mask de Cancer es el guardián del templo del gran cangrejo, lleno de innumerables espíritus embrujados con rostros humanos, a quienes él les quitó la vida. Viaja libremente entre este mundo y Yomotsu Hirasaka, y tiene una técnica única que envía el alma del oponente al inframundo. Se basa en que la creencia de que el vencedor es la justicia para decir que la lucha y la matanza son correctas. Es un santo de oro que tiene un raro corazón cruel. Este whisky inspirado en él es una mezcla de varios tipos de whisky tipo turba, un whisky de mezcla que se destaca incluso entre los santos de oro, con capas de incienso ahumado como un fuego infernal ardiente y una sensación en la boca punzante y crujiente. La capacidad de esta botella será 700 mililitros conteniendo malda fabricada en Inglaterra y grano, con un nivel de alcohol del 47%. La cantidad de botellas producidas será 3 mil. El precio sugerido es 8 mil yenes sin impuestos, unos 56.52 dólares. La fecha de lanzamiento fue el 18 de julio del 2023. Después tuvimos que se anunció la novena botella, la de Ayolea de Leo, y la descripción es la siguiente. Un santo de oro que protege el templo de Leo y es el hermano menor de Ayolos de Sagitario. Es conocido como el valiente león feroz por su personalidad justa a la que no le gustan los engaños y a su habilidad para someter a sus oponentes con sus puños a la velocidad de la luz. Incluso Seiya y los demás lo admiran como alguien que los comprende bien. Este whisky que expresa su forma de vida impulsiva y resuelta, presenta un aroma frutado, cuerpo regordete y un sabor sencillo con una dulzura derivada de los barriles. Aunque es un whisky recto, sincero y agradable, en el medio hay un tenue toque de turba que nos recuerda la amargura de que el papa nos controla el cerebro aunque sea temporalmente. La capacidad de esta botella será de 700 mililitros conteniendo malta fabricada en Inglaterra y grano, con un nivel de alcohol del 47%. La cantidad de botellas producidas será de 3 mil. El precio sugerido es de 9 mil yenes sin impuestos, unos 64.64 dólares, y la fecha de lanzamiento es el 22 de agosto de 2023. Pero vamos con otro whisky, ya que tras la revelación de los whisky de Moo, Saga y el de los 12 santos de oro, la empresa Whisky Taste, junto con Toguchi Japanese Blinded Whisky, anuncian las botellas de whisky de Doko de Libra, Milo de Scorpio, Ayoro de Sagitario y Shura de Capricornio. Después anunciaron la de Death Mask de Cáncer, y más recientemente, la de Yolia de Leo. Pero todavía no tenemos fecha de lanzamiento. Pasamos a las estatuas, y empezamos con Tzume Art, ya que mediante un trailer e imágenes oficiales presentaron su nueva estatua de Saint Seiya de la línea HQS Plus. En este caso se trata de Hyoga de Cisne. Como se sabe, esta también forma parte del diorama de los 5 santos de bronce más Atena, y viene con algunos adicionales, brazos, efectos intercambiables, con y sin cosmo, cara frontal de la base intercambiable y base adicional para el diorama. Serán 1.800 unidades. Sus medidas son 40 x 35 x 49 centímetros, y tiene un precio de 624.16 euros más impuestos. Las reservas empezaron el 20 de junio, y las entregas están previstas para el último trimestre de 2024. Vamos con Immortals Collectibles, ya que anunciaron y mostraron las fotos oficiales de su estatua 1 sobre 6 de saga de Géminis, la cual traerá las dos versiones, la buena y la maligna. Además, anunciaron que las reservas iniciarían el 28 de julio. Las medidas son 45.8 x 33.4 x 31.7 centímetros. El precio es de 5.888 yuanes, unos 823.63 dólares. Y las entregas están previstas para el primer trimestre del 2024. Después de eso, presentaron más fotos oficiales, y la ya anunció la estatua de Hyoga con su club divino de Cisne. En cuanto a Prime 1 Studio, tenemos que anunció que lanzará su estatua 1 sobre 4 de Seiya con su final club de Pegaso. Este anuncio se llevó a cabo en el evento online Next Level Showcase X Part 3, con el trailer que están viendo en este momento. Como se puede ver, tendrá rostros intercambiables. Vamos ahora con Sudiacos Studio, y lo primero que tuvimos fue que empezaron a enviar las estatuas de Mude Aries. Después, anunciaron su participación en la Japan Expo 2023 de Francia, evidentemente con sus estatuas de Cisneia. El anuncio indicaba que estarían en el stand F-148 en el Hall 5. Recordemos que la Japan Expo 2023 ocurrió del 13 al 16 de julio en Francia. Pero lo más interesante es que anticiparon y mostraron tanto el trailer, como las imágenes oficiales de su estatua 1 sobre 6 de Milo de Scorpio, la cual mencionaron que estaría presente en la Japan Expo 2023. El tamaño de esta estatua es 36 x 37 x 37 centímetros, y contará con rostros y puños alternativos, además de venir con un busto. El precio es 770 dólares, y está previsto para el primer trimestre del 2024. La preventa empezó el 13 de julio. Y más recientemente mostraron fotos de su estatua de Seiya con su club divino de Pegaso, listas para ser enviadas a los compradores en el extranjero. Y lo mismo hicieron con los objects de Virgo, que, según la página, se enviarán a finales de este mes de julio. Pero volviendo con Seiya, tuvimos que presentar un video tutorial para ensamblar su hermosa estatua vistiendo el club divino de Pegaso. En cuanto a Solwing, como para no quedarse atrás, tuvimos que también anunciaron y mostraron las fotos oficiales de su estatua 1 sobre 4 de Milo de Scorpio. Esta tiene un tamaño de 55 x 48 x 38 centímetros, y viene con dos cabezas intercambiables y un busto. La fecha de entrega estimada estará en el último trimestre del 2023, y la preventa inició el 12 de julio. Pasamos a los Funko Pop, ya que las redes oficiales de Funko anunciaron la preventa de la segunda tanda de figuras pop de Seinseya. En la página oficial se indica que el precio de cada una es 12 dólares. Recordemos que gracias a la información de Entertainment Earth, supimos que las figuras tienen un tamaño de 11.32 centímetros, y que en esa tienda estarán 11.99 dólares cada uno, que es casi lo mismo. Y que también mencionaron que Iki y Hyoga serán lanzados en septiembre, mientras que Shun y Shiryu en noviembre. Después tuvimos que la empresa china, Fantasy, anunció que lanzará 7 nuevas figuras de Seinseya de su línea Mini. Tendremos a Seiya de Pegaso, Mu de Aries, Aldebaran de Tauro, Sagas de Géminis, Aioria de Leo, Dogo de Libra, y Aiorlos de Sagitario. La de Seiya mide 26 centímetros, y las del resto miden entre 13.2 y 15.3 centímetros. Actualmente ya se pueden reservar en la tienda Big Bad Toy Store. Según su página, las figuras están previstas para el cuarto trimestre del 2023, y en cuanto al precio, la de Seiya, por ser más grande, estará a 42.99 dólares, mientras que la de Mu, Aldebaran, Saga, Aioria, Doko y Aioros, estarán 18.99 dólares cada una. Vamos ahora con Bandai, ya que tenemos que las revistas especializadas, Hobby Japan y Figure Out de junio, centraron sus páginas en el Divine Saga Premium Set de la diosa Athena, Isauri Kido, Saint Claude Mead y Exidius. Casi al mismo tiempo, Tamashi reveló las fotos oficiales de esta misma figura. El set contará con un cuerpo EX de mujer, y otro EX Metal de mujer, y está previsto para diciembre del 2023, a un precio de 35.200 yenes con impuestos, unos 244.96 dólares. La preventa inició el 3 de julio. Luego tuvimos que Van Presto confirmó que la fecha de salida de la primera estatua del reinicio de la Saint Cosmo Memoir, la de Seiya con sus ropas de entrenamiento, sería el 5 de julio del 2023, y así fue, por lo que días antes estuve exhibiendo en el GIGO Akihabara 5 Goukan. Después tuvimos que se anunció el relanzamiento de las máquinas de figuras Gashapon llamada Saint Seiya Cole Cara de los Santos de Oro en versión Super Deformer tras dos años de su lanzamiento, y se dijo que ocurriría en la tercera semana de julio de 2023. Y así fue. Aquí podemos ver un par de fotos que mi amigo Carlos Arbaisa me mandó desde Japón. El precio sigue siendo el mismo, 300 yenes, unos 2.16 dólares. Luego tuvimos que las revistas Figure O y Hobby Japan de este mes, destacan a los 5 Santos de Bronce con las B1 Saint Claude Mid-Series versión 20 aniversario, o sea, con colores especiales. Recordemos que ese ya está previsto para enero, Shiryu para febrero, Hyoga para marzo, Shun para abril, e Iki para mayo de 2024. Por cierto, la Figure O muestra claramente cuál es la diferencia de color, para los que tienen dudas. En lo personal me gusta más el metalizado original, pero ya saben, Bandai tiene que sacar un repintado como sea. Por último, tuvimos que Tamashi compartió los 3 más votados de cada categoría de la campaña Revival especial, en la que puedes votar por qué figura quieres ver volver. Recordemos que esta campaña arrancó el 16 de junio y finalizará el 31 de agosto. Las figuras más votadas de cada categoría tendrán su Revival. Y bueno, en realidad hay una cosa más que mencionar sobre Bandai, pero se las dejo para la sección de eventos, porque necesitan contexto. Pasamos a los videojuegos, y empezamos con el Saint Seiya de la empresa China Tencent, donde lo primero que tuvimos fue que la unidad de cagajo de Bennu, la estrella celestial de la violencia, llegó al servidor de pruebas. Ya luego liberaron su trailer oficial, donde pudimos ver su animación de presentación, además de su gameplay. Por supuesto, también tuvimos su versión chibi. Y como es costumbre, casi al mismo tiempo tuvimos el anuncio de su primer skin. Este es llamado Diácono de Llamas Negras. Y por supuesto, vino con su historia fumada, que dice así. Ángeles y diáconos diabólicos, con uniformes de dos colores, caminan rápidamente por los pasillos de Jonxland Lasalle, hacia diferentes rincones de la ciudad. Cagajo es uno de los diáconos ocupados. Como demonio, tiene que encargarse de salvar a los malvados, todos los días, para evitar que sus obsesiones, formen el caos e interfieran en el orden del mundo. Por supuesto, a Cagajo le gustaría tener conversaciones de paz, pero si los malvados no cooperan, Cagajo no tiene más remedio, que invocar las llamas negras, ante sus ojos. Este skin llegó, el 6 de julio. Después tuvimos que con este trailer, anunciaron el despertar de la unidad de Toco, con su clod divino de Libra. Luego tuvimos, que se filtraron nuevos skins, para las unidades de Farao y Marin. Y aquí pueden ver el modelado de Farao, gracias a Jornerito. Después nos dieron un spoiler, de la siguiente unidad que llegaría a su juego. En este caso, fue bastante obvio, que se trataba de Alon Hades de los Kambas. Y así fue, tal como pueden ver en este momento. Lógicamente, se hizo la revelación con este trailer. Y por supuesto, aquí también pueden ver, su increíble arte completo. De hecho, la unidad ya se encuentra en el servidor de pruebas, y se confirma que tendrá el mismo actor de voz, que en el anime. Después, anunciaron el primer skin de la unidad de Afrodite, con su clod divino de Pisces, llamado Jardinero de Flores Hermosas. Por supuesto, que también vino con su historia fumada, que dice así, Cuidar el jardín de flores de la diosa, no es tarea fácil, especialmente para Afrodite. Usar un sombrero de paja, organizar herramientas, usar pantalones de lino, y ponerse una camisa holgada, son todas las habilidades básicas, enseñadas por la diosa. En cuanto a las habilidades más avanzadas, es la paciencia para comprender, inspeccionar, y cuidar completamente cada flor. Y por supuesto, lo más importante, abstenerse de competir con las flores. Sin embargo, está lejos de ser suficiente, para un jardinero, tener excelentes habilidades por sí mismo. También necesita saber, cómo hacer frente a las emergencias. Por ejemplo, para persuadirte que se vaya el camarada dorado, que apareció de repente, en el jardín de flores. Exhalando el aliento de la muerte. Me parece que claramente, habla de Death Mask. Este skin llegará, el 31 de julio. Luego, con este trailer, anunciaron el despertar, de la unidad de Artemisa. Después, ya se hizo el anuncio, del skin para Madin, llamado, Cometa Azul, que también vino con su historia fumada, que dice así. El ataque del cometa negro, se acerca al mundo de los mortales, que sigue pacíficamente, como siempre. En ese momento, Madin corría salvajemente, con un pan en la boca. No es para recrear, Pretty Girl Drop Crash, y encontrar el amor verdadero. Es solo un apuro, después de que la alarma no sonara. Las chicas comunes, naturalmente no conocen, su destino futuro. Como un cometa azul, que avanza por el mar de estrellas. Tan brillantes, pero tan confusas. Cerca del final, ¿hacia dónde irá el destino del cometa, y la niña? Ok, este skin llegará el 3 de agosto. Al mismo tiempo, tuvimos nuevos artes de Tegma, y Sasha, en los menús del juego. Por último, ya hicieron el anuncio, del skin para Farao, el cual se llama, Alegría Balanceada. Y su historia fumada, dice así. Las cordas del arpa mágica, vibran ligeramente, y la música balanceada, se extenderá por el desierto, disipando el calor, y la sequedad pasadas. Las criaturas del desierto, salieron de las cuevas de verano, dejando huellas una tras otra, en la arena suave. Sobre la balanza, ya no existen las sombras del pasado. El corazón que registra las acciones, de toda una vida, se ha convertido en una seda liviana, y suave. No hay más peleas, rugidos, y juicios. Solo queda el arpa mágica, melodiosa, y la paz eterna. Este skin llegará, el 3 de agosto. En cuanto a nuestra versión, o sea, el Sensei Awakening, Knights of the Zodiac, tuvimos que se anticipó, la llegada de Kaiser de Leo, y finalmente, se hizo el anuncio oficial, y la unidad llegó el 19 de julio. Y como es costumbre, hubo un All-Star Show conmemorativo, el 22 de julio. Y por último, tenemos que ya están empezando las actividades, por el cuarto aniversario. Vamos ahora con el videojuego, Sensei Achongsen, ya que, en la acostumbrada sección de preguntas y respuestas, de la página oficial de WeChat, se confirmó que Tenma, con el Cloth Divino de Pegaso, fue el último personaje, de la segunda colaboración del videojuego, con los Kanbas, y que esta segunda fase, finalizará el 30 de septiembre. También se confirmó, que habrá una tercera colaboración. Luego tuvimos que se anunció, la llegada de la unidad de Hyoga, con su Cloth Renacido de Cisne, de Sensei Omega, y aquí pueden ver sus habilidades. Por supuesto que también nos regalaron, sus respectivos Wallpapers conmemorativos. Pasamos al videojuego Sensei A, Senji Chuan Chuo, ya que con este banner, anticiparon que la siguiente unidad, del Next Dimension en llegar, sería la de Detol de Cancer. Pero antes de él, tal como se había filtrado, llegó el anuncio de la llegada de Doco, con su Cloth Divino de Libra, mostrando el arte oficial, tanto del personaje, como de su object. Recordemos que, al igual que pasó con la de Leo, esta unidad tiene un diseño nuevo exclusivo, para este juego, por lo que es interesante ver el object de esta versión. Evidentemente luego tuvimos su aspecto in-game, tanto del personaje, como del object de igual forma. Y también nos describieron sus habilidades, a través de la página oficial de Weibo. Y más recientemente, llegó su video de presentación. Todo esto pasó tanto en la versión original taiwanesa, como en la china. Después con estas imágenes, por fin confirmaron, que la siguiente unidad en llegar, sería Detol de Cancer. De hecho, ya tuvimos su video de presentación, que es el que están viendo en este momento. Pero eso no es todo, ya que este banner, anticipa que la siguiente unidad, será la de Cain y Abel de Géminis. Pasamos a nuestra versión, o sea, se enseña la leyenda de la justicia, ya que tuvimos la llegada de la unidad de Thanatos, el dios que controla la muerte. Luego hubo diferentes actividades en sus redes sociales, ya saben, lo típico. Después se anticipó la llegada de una nueva unidad, que terminó siendo sella, con su Cloth Divino de Pegaso. Esto para celebrar el primer aniversario, de nuestra versión. Incluso acaban de presentar un teaser trailer, o video de presentación del mismo. Evidentemente, también integraron esta nueva unidad, a todas las actividades por el aniversario. Y hablando de eso, algo muy interesante también, fue el trailer CGI, que presentaron para conmemorar, el primer aniversario de nuestra versión. Por cierto, se le pegaron las mañas de Tencent, ya que empezaron a sacar muchos comerciales fakes, ya saben, de esos que muestran escenas espectaculares, como si el juego fuera así, cuando no lo es. Lo que más me llamó la atención, es que estuvieron usando escenas de los animes de Toei, hasta de la serie CGI, what the fuck, pero si se supone que están diseñando sus propios Cloths Divinos, para no chocar con Soul of Gold de Toei. Pero aún así, utilizan imágenes de ese anime, la verdad yo no entiendo nada, chinos siendo chinos. Después tuvimos que Sanyo Busan, lanzó la página web oficial, de la nueva versión de la máquina pachinko, Sensei A Chou Ryusei, llamada Light, que será lanzada el 21 de agosto del 2023. Además, también lanzaron el Guidebook. Vamos con las colaboraciones, y empezamos con Jump Putty Heroes, ya que tenemos que la cuenta oficial de Twitter del juego, estuvo sorteando una unidad de Seiya con su Cloth Divino de Pegaso, a 20 personas. La dinámica fue seguir, compartir, etcétera, ya saben. Después tuvimos el video de presentación, de esta unidad legendaria. Recordemos que Seiya con su Cloth Divino de Pegaso, llegó al juego el 23 de junio. Y lo más reciente que tuvimos, fue que IGN Brasil, reveló que en un evento ocurrido el 27 de junio, en Sao Paulo, la desarrolladora Team Studio Group, anunció una nueva colaboración de Seiya, con la versión brasilera del videojuego, Wang Shee Rogiao de Tencent, llamado Honor of Kings, algo que en la versión china, ya pasó hace tiempo. Este juego también es conocido internacionalmente, como King of Glory, y Strike of Kings. Y esta colaboración, finalmente empezó el 5 de julio, y se promocionó con este trailer. Los skins que llegaron, son los mismos que llegaron a la versión china. Shang Liang, tiene el skin de Mu de Aries, y llegó el 5 de julio. Dharma, tiene el skin de Ayole de Leo, y llegó gratis el 7 de julio, y así estará hasta el 31. Por último, Hou Yu, tiene el skin de Ayolos de Sagitario, el cual llegó el 20 de julio, por lo que para este momento, ya han salido los 3 skins. Y por si no conocen el juego, y tienen curiosidad, aquí en el trailer, mostraron también parte del gameplay. Pasamos a la sección de eventos, donde tenemos algunas imágenes, de la exhibición que Tzume Art, realizó del 8 de junio, al 8 de julio, en Puzzle Pizzle, en Francia. También tuvimos que hubo una exhibición, de las estatuas de Sencia Ia, de Sotyakos Studio, en Shopping Mall, en China. Pero evidentemente, lo más destacado, ha sido la Japan Expo 2023, evento que se llevó a cabo en Francia, del 13 al 16 de julio. Como previas al evento, tuvimos que mi amigo, Gerald Ori, que ya saben, que es el director, de las producciones en homenaje, a Seiya Okoyama, subió algunas fotos, compartiendo con los legendarios, Eizaku Inoue, y Keiichi Ishikawa. Recordemos que ambos maestros, fueron anunciados hace tiempo, algo que ya les había contado. Y hablando de ellos, poco antes del evento, se anunció que ambos darían, una conferencia sobre el legendario, Shin Waraki, el sábado 15 de julio, desde la 1.30 pm. También tuvimos que la gente, de Sotyakos Studio, estuvieron subiendo fotos, del armado de su stand, y luego más fotos, de su stand terminado. Ellos incluso prepararon, unas ilustraciones de regalo. Pero no solo eso, ya que Dishon Scana, anunció que los creadores, de Seinseya, Time Odyssey, Jerome Al-K, y Arnold Doolen, estarían presentes, en el evento, firmando cómics. Y pues ya iniciado el evento, la gente de Sotyakos Studio, subieron más fotos, donde se pudo ver al staff, encabezado por Jackie Chen. Incluso vimos que los legendarios, Seizaku Inoue, y Keiichi Shikawa, visitaron el stand. Otros que estuvieron presentes, en el evento, fueron la gente de Sumer Art, con su tienda. Y aquí también tenemos fotos, de Jerome Al-K, realizando dibujos firmados, en los cómics, de Seinseya, Time Odyssey. Él se encontraba, en el stand de Seinseya, en el D-210 del evento. Y hablando de dibujos firmados, los legendarios, Seizaku Inoue, y Keiichi Shikawa, también estuvieron haciendo lo mismo. Y aquí pueden ver algunas imágenes, de diseños seinseyeros, realizados para los fans, que fueron a visitarlos, a su stand. Por último, tuvimos que Jerome Al-K, y Arnaud Doulin, revelaron la portada terminada, del tomo 2 de Seinseya, Time Odyssey, en el evento. Pasemos ahora, a hablar del proyecto, de mi anteriormente mencionado amigo, Gerald Ori, que ya saben, que se centra, en el futuro concierto homenaje, a Seiyo Koyama. Mientras que va lanzando, versiones inéditas, de la música de Seinseya. Ya que, en relación a eso, tuvimos que Gerald, anunció que las solicitudes, de los shikishis de Michi Jimeno, ya se cerraron. Y el 18 de agosto, en su canal, Ainori Music, subió el videoclip, de la tercera parte, o M3, de The Legendary God Warriors. Dejaré el link, en la descripción, para que vayan a verlo, pero sobre todo, a escucharlo. Por otro lado, tenemos que Seinseya, está participando, en la exposición, sobre el proceso de producción, de obras de animación clásicas, diseñadas a mano. Entre los más de 300 items, exhibidos, podemos encontrar, algunas celdas de animación, originales, del anime clásico de Seinseya. La exposición, se está realizando, en Chaoyang, Pekín, China, y durará, hasta el 6 de octubre. En cuanto al concierto, Pegasus Fantasy, a Symphonic Experience, tuvimos que la página, de Anime Music Lab, estuvo compartiendo, videos del concierto pasado, para promocionar este nuevo. Pero además, compartieron un video, de un ensayo, de la maestra, Betuel Ramírez, en el ARPA. Mientras que la cuenta, de Toy Animation, nos recordó, que la última zona, estaba a punto, de agotarse. Luego tuvimos, que Toy Animation, abrió una tienda, pop up, o sea temporal, se están vendiendo, items especiales limitados. Hay exhibición de estatuas, y paneles artísticos, de las principales, IPs de Toei. Donde por supuesto, Sensei ya está incluido. La tienda arrancó, el 14 de julio, y finalizará, el 28 de agosto. Después tuvimos, que Yumi Matsusawa, realizó, una gira por Brasil. El 23 de junio, se presentó, en el Anime Summit 2023, evento que ocurrió, del 23 al 25 de junio. Después, el 7 de julio, se presentó, en el evento, Sana 2023 parte 2, evento que se realizó, del 7 al 9 de julio. Luego, el 9 de julio, se presentó, en la Super Kong, evento que se realizó, el 8 y 9 de julio. Y por último, se presentó, en el Anime Friends 2023, evento que arrancó, el 13 de julio, y finalizó, el 16, justamente, cuando se presentó, Yumi Matsusawa. Pero eso no es todo, ya que también se ha anunciado, que el 30 de septiembre, se presentará, en la Budokan de Ecuador, evento que ocurrirá, precisamente, del 30 de septiembre, al 1 de octubre. O sea, que después de Brasil, se va a México, para el Vegas of Fantasy. Y luego a Ecuador. Aunque bueno, evidentemente no se va de largo, ya que acaba de regresar a Japón. Pero de todas formas, parece como si Yumi Matsusawa, estuviera de gira por Latinoamérica. Después tuvimos, que a través de la cuenta oficial, de WeChat, del videojuego, Sensei Achongsen, anunciaron, que habría un stand del videojuego, en el evento, China Joy 2023, el cual, acaba de arrancar, el 28, y finalizará, el 31 de julio, en Shanghai, China. Entre las cosas, que dijeron que habría, mencionaron, una gran sorpresa especial, bonita y brillante. Que por las fotos, que ya tenemos del evento, me imagino que se referían, a los Clos de Oro, en escala real. También se había anunciado, esta cosplayer de Athena, y se dijo, que se sortearían, algunos items. Pero lo más interesante, es que, es justamente, dentro de este evento, en que también acaba de arrancar, la cuarta parada, de la Tamashination's, World Tour 15 aniversario. En este caso, obviamente la de Shanghai, que evidentemente, también tenemos fotos. Como se puede ver, las figuras estaban separadas, por categorías. En primer lugar, tenemos a los 5 Santos de Bronce, donde destacan las figuras, de los protagonistas, con la primera versión, de sus Clos de Bronce, Saint-Claude Myth, Series versión 20 aniversario. O sea, con el repintado. Luego tenemos, a los Santos de Plata, a los Santos de Oro, tanto en versión normal, como en versión divina, a los Guerreros Divinos, a los Marinos de Poseidón, a los Espectros, que incluyen a los Santos de Oro, versión Surplus, y por supuesto, al Divine Saga Premium Set, de la diosa Athena, y Saori Kido, Saint-Claude Myth, y Ex-Ciries. Por otro lado, entre los artículos de la tienda, estuvieron Seiya y Shiryu, ambos con sus New Cloths de Bronce, Saint-Claude Myth, y Ex-Ciries, Golden Limited Edition. También está el Object, del Cloth de Sagitario, de la línea, BN Metalworks, que Bandai Namco, lanzó para China Continental. Pero lo más interesante, es que acaban de revelar, el cuarto proyecto, por el 20 aniversario, de la línea Saint-Claude Myth. Se trata de la Saint-Claude Myth, Appendix, Gold Cloth Object, versión 20 aniversario. Esta Tamachinations, durará lo mismo, que la China Joy, por obvias razones. O sea, empezó hoy 28 de Julio, y finalizará el 31. Y con esto dicho, ya les puedo mostrar, lo que les dije que les debía, sobre Bandai. Y es que, tras la revelación, en la Tamachinations World Tour, 2023, en Shanghái, Tamachi, acaba de subir las fotos oficiales, de las anunciadas, Saint-Claude Myth, Appendix, Gold Cloth Object, versión 20 aniversario. Esta versión, tendrá una nueva pintura, y un pedestal, con el logo del 20 aniversario. Cada object, costará 1100 yenes, unos 7.90 dólares, y están previstos, para noviembre de 2023. Por cierto, el logo del 20 aniversario, en la página de Tamachi, fue actualizado, con este nuevo proyecto, pero también las fechas, de los tres proyectos faltantes, y como pueden ver, las han retrasado, unos meses más. Efe. Pero, ¿de qué creen que se traten? Yo creo que sí o sí, una de ellas debería ser, el C.A. con la B.1 del manga, y las otras dos, podrían ser, las figuras de Rewise of Poseidon, y las de la película live action. Diría que también, las de la serie CGI, son una posibilidad, pero aún no queda bien claro, si es que habrá algunas. Ya me dirán ustedes, qué piensan. Después tuvimos que el actor de doblaje, Marcos Patiño, o sea, Icky de Fénix en Latinoamérica, se estará presentando en Perú, en el evento, Saint Ono Symphony, organizado por el grupo Animatísimo. Evidentemente, se trata de un evento sinfónico, con la música de Siniseia. Los que conocen al grupo Animatísimo, ya saben que esto significa calidad. Esto ocurrirá, en el Gran Teatro Nacional de Lima, el viernes 8 de septiembre, a las 8 pm, y el sábado 9, a las 3 y 50 pm, y a las 8 pm. En cuanto a los live actions, ya les dije que voy a terminar la saga de videos de la película, por lo que aquí simplemente mencionaré los puntos más destacados. Primero tuvimos que la versión digital de la película salió a la venta el 27 de junio, mientras que las versiones físicas se lanzaron el 11 de julio. Todo esto en Estados Unidos y Canadá. Luego tuvimos que Come and Soon liberó una escena eliminada de la película, y lo mismo hicieron después las redes oficiales con otra escena. Después tuvimos que Amazon España lanzó la preventa del Blu-ray para ese país. La fecha de salida será el 23 de agosto de 2023. Luego tuvimos que Sony Pictures Latinoamérica, también estuvo promocionando que la película ya está disponible para algunos países de Latinoamérica en versión digital también. También tuvimos que Redefine del grupo DNEG, principales encargados de los efectos especiales de la película de infracción de Senseiya, por fin publicaron su video VFX Breakdown, mostrando el trabajo que realizaron en la película. Y lo más reciente que tuvimos ya es combinado con la sección de animes, y es que Toy Animation acaba de revelar los resultados de su primer trimestre, de su año fiscal 2024, que abarca los meses de abril a junio del 2023. En cuanto a licencias domésticas y el extranjero, Senseiya sigue sin aparecer en el top 4, sin embargo se ubica en el cuarto lugar en cuanto a licencias fílmicas en el extranjero. En el cuadro se hace la comparación con el año anterior, donde también se encontraba en el cuarto lugar, por lo que parecería ser que se ha mantenido, sin embargo el año fiscal anterior cerró con Senseiya en el puesto número 3, por lo que sí que habríamos tenido un descenso, esto evidentemente por lo recaudado por la película de live action. Recordemos que estamos hablando de licencias fílmicas en el extranjero. Lo interesante es que Toy Animation reconoce la pérdida significativa, sin embargo, como ven en el cuadro, lo relacionan con el estreno al mismo tiempo que las grandes películas de Hollywood. LOL. Y pues, ¿quién tendrá la culpa de eso? ¿Quién les manda estrenarla al mismo tiempo que Mario Bros. en Japón, y casi al mismo tiempo que los guardianes de la galaxia afuera? Y eso que no hablamos del pésimo marketing. En fin, lo bueno es que al menos ahí mencionan que sí que habrá un estreno en China próximamente. Esperemos que los chinos la levanten lo más posible. Pasamos a las redes sociales con una nota de color, nunca mejor dicho. Y es que, por motivos del mes del orgullo, Panini México decidió realizar una dinámica muy particular, preguntando por parejas que siempre quisieron ver pero que nunca pasó, utilizando a Hyoga y Shun como referencia. Un clásico. LOL. Esto claramente es por la escena del calentón. Luego tuvimos a las redes oficiales de Toy Animation promocionando mucho a Saint Seiya. Algo que me gusta. Nos recordaron el aniversario de Legend of Sanctuary, la muerte de Esmeralda, celebraron el cumpleaños de The Mask, el de Ricardo Mendoza, o sea, la voz latina de Shiryu. Recordaron a Koga viendo el poder de Seiya por primera vez. Hicieron una dinámica de duplas de personajes. También, como les dije en la sección de eventos, nos recordaron que ya venía el concierto Pegasus Fantasy. Recordaron a Ikki derrotando a Shaka, a Hyoga con el Diamond 2, la batalla entre Seiya y Saga, una elección de batallas, una dinámica de respuestas incorrectas con Mu, e incluso pusieron una foto de Seiya con Hayate para celebrar el Día del Perro. Y por último, recordaron a Jesús Barrero con un clip del combate entre Seiya y Misty. Hablemos ahora de los creadores, con algo alegre, ya que Takao Koyama, el legendario guionista de la primera parte del anime clásico de Saint Seiya, informa que por fin le dieron de alta en el hospital luego de 100 días. Recordemos que le estuvo internado por complicaciones con su diabetes. Vamos ahora con Noriyo Sasaki, ya que tuvimos que compartió esta foto de la estatua de Milo de Immortals Collectibles, que se encuentra en Toy Animation Museum. En cuanto a Yumi Matsuzawa, tuvimos que ha estado posteando una serie de fotos muy sencilleras, que se sacó en Brasil el día en que se presentó en el evento Sana 2023 Parte 2, el 7 de julio, tal como les dije en la sección de eventos. Vamos ahora con Yukima Sashiyou, que nos regaló más dibujos que realizó antes de su problema de la vista. Como siempre, aquí esperamos que se recupere pronto. Después tuvimos que en conmemoración al cumpleaños de Ted Mask, Setsuko Nobuzane compartió parte de su trabajo en el episodio 13 de Saint Seiya, Soul of Gold. Y es que ella es muy fan de Ted Mask, de hecho, recientemente nos compartió esta foto mostrando que ya le llegó el whisky de Ted Mask de cáncer, de la colaboración entre Toy Animation y Nagahama Distillery, como les conté en la sección de Merchandise. Luego tuvimos que Hiroyuki Okawa, o sea, el diseñador de las cartas Saint Paradise, recibió de regalo este pastel de Saint Seiya. Por otro lado, tuvimos que Kana Minamita, el escultor encargado del reinicio de la Saint Cosmo Memoir de Banpresto, comentó que le llegó la ya lanzada estatua de Seiya con su ropa de entrenamiento, por lo que subió algunas fotos. Pero también es un post preguntándose cuándo saldrá la figura de Seiya versión manga en la que él trabajó. LOL, pero si es lo que todos queremos saber, y si él no lo sabe, F. En cuanto a Zuna Kansuda, el autor de Saint Seiya, Kaio Saiki, Rewise of Poseidon, tuvimos que compartir estas imágenes, que forman una ilustración de Tetis de Sirena, la cual fue la ilustración de regalo que vino con la Champion Red número 9, que salió este mes de julio, si la comprabas en la tienda Gamers. Además, el mangaka comentó que recién en ese momento, se enteró que el capítulo 5 de su manga, no se publicaría en esa edición de la revista, a pesar de la ilustración de regalo. Después, tras el anuncio de que el capítulo 5, sería publicado en la Champion Red número 10, que saldrá en agosto, compartió esta imagen spoiler, preguntándose si el que apareció al final del capítulo anterior, se trataba del verdadero saga, o si es casa de Elimnades, etc, etc. Pero lo más interesante y gracioso, fue esta ilustración que publicó, para desear un buen verano a todos. Claramente el buen Sunakang, no puede abandonar su pasado en el mundo del hentai, y ya vemos su preferencia por los pies. Lo curioso, fue que el tweet fue borrado un tiempo después, quizá le dijeron que no debería publicar imágenes así, con personajes de Shinseya, por más que él sea el encargado del manga, pero qué sé yo. Por el lado de Shin Shu Ueda, tuvimos que hizo su típica promo, en este caso, de la Champion Red número 9, que salió el 19 de julio, ya que trajo el capítulo 25, de Shinseya, Mayo y Den Darwin, por lo que publicó también algunos spoilers. En cuanto a Chimaki Quarry, tuvimos que comentó que recibió las versiones brasileras, de los tomos 15 y 16 de Saint-Gyazô. Además, agradeció a todas las personas que compraron, y apoyaron las publicaciones oficiales en el extranjero. Luego tuvimos que Jerome Alquie, nos compartió estos adelantos del tomo 2, y nos recordó que este saldrá oficialmente, el 22 de septiembre. Después, anunció que estaría firmando los días sábado y domingo, en el festival manga Deauville 2023, como siempre, en el stand sencillero, que suele armar la gente de Edition Scanner. Jerome además, menciona que por primera vez, podrán ver una exposición de diseños originales, de sus dibujos de Shinseya, del cómic Time Odyssey, con cuadros inéditos, del futuro tomo 2. Por último, nos presentó este hermoso póster, dibujado por él, para dicho evento. Según comenta Jerome, esta fue una ilustración supervisada, y validada por el mismísimo Masami Kurumada. La verdad es que me recuerda un poco, a la ilustración de la portada del Cosmo Special, y pues está muy bonita. Hay un par de cosas más que Jerome mostró, pero se los diré en un momento en la sección de mangas, ya que primero tengo que contarles otras cosas para el contexto. Y ahora pasamos a la sección de mangas, ya que gracias a la página Shop for Geek, tuvimos la portada provisional en mejor calidad del tomo 2 de Saint Seiya Time Odyssey, en edición coleccionista. Esta portada ya había sido revelada por Jerome el día 10 de abril en una entrevista, aunque fue mostrada a través de la pantalla y por accidente. Shop for Geek confirmó que el tomo 2 saldría a la venta el 22 de septiembre, tal como ya lo había hecho Amazon hace unos meses. Y como dije en la sección de redes sociales, esto fue confirmado por Jerome. Por otro lado, como ya había sido anunciado, Saint Seiya Time Odyssey será lanzado también en los Estados Unidos con portadas variantes. Pero ahora resulta que a Blaze Publishing planea lanzar el tomo 1 en dos partes, por lo que aquí les muestro las portadas de la segunda parte. La primera de las nuevas portadas fue ilustrada por Gerald Parrell, la segunda por Chris Lee, y la tercera ya es conocida, es la ilustración de la edición coleccionista de Francia. Y como también se había informado, la primera parte del tomo 1 saldrá el 16 de agosto, y la segunda acaba de ser anunciada para el 13 de septiembre, ambas a un precio de 3.99 dólares. Luego tuvimos que Dishon Scana liberó la sinopsis oficial del tomo 2, que dice así. Desde el principio de los tiempos, los dioses del Olimpo han estado luchando por el control de la tierra. Frente a ellos se encuentra la diosa Atena, ayudada por sus caballeros. Cuando un nuevo adversario entra en escena, es el propio futuro de los caballeros el que se encuentra en peligro. Aunque Cronos evitó el Ultimate Eclipse, Zeus no cumplió su promesa de introducir al dios del tiempo en los olímpicos. Desafiado, Cronos está más decidido que nunca a forjar el reloj del apocalipsis. Para eso necesita el fuego sagrado del Olimpo, que robó Prometeo. Como precio por su ayuda, el titán exige ser liberado de las cadenas que lo atan al monte Cáucaso. Pero estas cadenas son las mismas que las de la armadura de Andrómeda que lleva Shun. Para lograr sus objetivos, Cronos tendrá que descubrir su secreto. Después tuvimos que Panini Manga anunció que en septiembre llegaría el último tomo de Saint Seiya Saint Yashou a México. Luego tuvimos que Edition Scana publicó el teaser trailer del tomo 2 de Saint Seiya Time Odyssey. Yo lo llamaba teaser porque es corto, y lo mismo pasó con el tomo 1, por lo que era muy probable que tuviéramos un trailer completo, algo que Jerome Alquie confirmó. Así que esperemos a ver qué nos trae. Ahora, tal como comenté en la sección de eventos, en la Japan Expo 2023 se mostró ya la portada final de la versión normal del tomo 2. Pero luego, Edition Scana la publicó en versión digital en sus redes oficiales. Recordemos que este tomo saldrá oficialmente el 22 de septiembre en Francia. Y sobre esto también se hizo de Collero Alquie, publicando la portada y contraportada de la edición normal. Eso era lo que les comentaba que prefería contarlo aquí. Además, reveló su título del tomo 2, Shun y la cadena del recuerdo. Un día después, hizo lo mismo con la portada de la edición coleccionista, mencionando que serán 12.000 copias impresas, y confirmó que se lanzará el mismo día de la edición normal, o sea, el 22 de septiembre. Y al mismo tiempo, tal como ocurrió con el tomo 1, Edition Scana publicó en su página oficial los detalles del tomo 2 edición coleccionista. Esta versión continúa con el formato de tapadura en una caja con el diseño del clubbox del personaje protagonista, en este caso de Shun de Andrómeda, y tendrá unas dimensiones de 255 x 338 milímetros. Esta versión coleccionista del tomo 2 tendrá 48 páginas, más 7 adicionales y 22 páginas extras detallándolos entre telones del proyecto, tal como ocurrió con el tomo 1 versión coleccionista. Ya saben que lo más interesante de eso será el side story sobre la mitología del club de Andrómeda. Esta edición coleccionista tendrá un precio de 34.90 euros, y como ya se dijo, saldrá el mismo día que la versión normal, o sea, el 22 de septiembre. Y también tenemos que la pre-venta ya está disponible. Ya después tuvimos que el 19 de julio salió a la venta la revista Champion Red Número 9, que trajo el capítulo 25 de Shinseya, Meiyu y Deng Darwin. Además, tal como lo había anticipado Zunakansuda, esta fue la ilustración que vino de regalos y la comprabas en la tienda Gamers. Pero lo más interesante fueron los anuncios para la siguiente edición número 10, la cual saldrá a la venta el 19 de agosto, ya que contará con un especial de Shinseya por el 21 aniversario de la revista. Tendremos que la protada estará adornada con una nueva ilustración de Shinseya diseñada por Masami Kurumada. Tendremos el capítulo 26 de Shinseya, Meiyu y Deng Darwin. El capítulo 25 de Shinseya, Kaiyo Saiki Rewise of Poseidon con primera página a color. El Memory 4 de Shinseya, Saint Yashou Memories. Un capítulo especial de Shinseya, Episode G, Requiem. Y un capítulo especial de Shinseya de los Kanbas, Meiyu Shinwa. Así que todos los spin-offs nacidos del manga regresan al mismo tiempo. Esto va a ser muy épico. Y en relación a eso, recientemente tuvimos que la tienda Gamers anunció que lanzará una edición limitada de esa revista Champions Red número 10, que como dije saldrá a la venta el 19 de agosto. Esta edición vendrá con una placa de acrílico de la conocida ilustración de Poseidon realizada por Sunakansuda, el mangaka de Shinseya Kaiyo Saiki Rewise of Poseidon. El tamaño será a 6, o sea 14.8 por 10.5 centímetros. Y en conjunto, costará 2.500 yenes, unos 18 dólares. Esta edición especial también saldrá el 19 de agosto. Ahora sí pasemos a la sección de spoilers. Ya sabes, si no querés spoilerarte, detén aquí el video. Si no, continuamos. Como sabrán, en el maratónico Seiya News 38 no hice los spoilers de mangas, por lo que hay muchos capítulos que resumir. Ya saben que solo resumiré los mangas de los que no estoy haciendo y yo te cuento por ahora. Así que vamos primero con el Memory 3 de Shinseya Saintia Show Memories. Shaolin se dirige a los 5 viejos picos de Rozan, y allí conoce al anciano maestro. Ella dice que está allí para darle una carta enviada por Athena, que tiene la intención de oponerse al santuario y al gran papa. Sin embargo, el anciano maestro dice que el santuario no hace mucho tiempo y hizo lo mismo, luego dice que no lo aceptaría porque no quiere involucrarse, al igual que Shiryu. Shaolin, deprimida, se aleja sabiendo su fracaso, pero Shunrei la encuentra, se acerca a ella y se da cuenta que la Saintia tiene hambre. Ella comparte el almuerzo que le trajo a Shiryu con la niña, y las dos hablan sobre el deseo de Shunrei de ser fuerte. Entonces, dos hombres llegan y las atacan, pero Shaolin usa su Kyokuten Shiti Seiken, algo así como el puño del cielo polar, y los derrota, yendo al encuentro de Shiryu. El santo del dragón en ese momento se enfrenta a Arctus de Boyero. Al ver la situación, Shunrei revela que los subordinados de Arctus no hicieron lo que ordenó bajo las órdenes del santuario. El enemigo avanza contra la chica, pero Shiryu se recupera y derrota al santo de bronce con el Rosan Shoryuha, desmayándose después. El anciano maestro regresa para recibir a Shaolin y acepta la carta, diciendo que no había aceptado la carta antes debido a que ella tenía que conocerlos mejor, y no de una manera superficial como lo hizo el santuario. El anciano maestro luego abre la carta y ve que es una invitación al Galaxian Wars, algo con lo que no está de acuerdo al principio. De todos modos, Athena cree que Shiryu es muy relevante para las batallas por venir. Pasamos al nuevo capítulo especial de los Kambas. Este empieza con el Bafica, recordando que su maestro Lugonis le explicó que la única que podía ser invitada a su jardín envenenado sería Athena. Volviendo al presente, tenemos al Bafica justamente frente a Sasha de niña, mientras duda que ella pudiera resistirlo. Ambos salen del santuario porque Sasha quiere conocer a los otros dioses de diferentes lugares del mundo, pero de pronto son atacados. Albafica protege a Athena, pero es herido levemente. Entonces, Sasha intenta limpiar su sangre, lo que evidentemente asusta al santo de Pisces, ya que su sangre la podría dañar. Sasha insiste y le pide que confíe en ella, que no pasará nada. El tiempo pasa y vemos a ambos nuevamente juntos, esta vez visitando el jardín de Albafica, y este último le habla de su maestro, llevándola a visitar su tumba. Por último, ella saluda a Lugonis y le dice que él era el otro cosmo lleno de sentimientos que sintió en Albafica, mientras que podemos ver una bonita imagen de Lugonis con Sasha. Vamos ahora con los capítulos de Saint Seiya Episode G Requiem. Nos habíamos quedado en el 35. Ahora pasamos al capítulo 36. Saori está sorprendida por Pontos, ya que no ha conocido a nadie como él. Pontos se eleva ejecutando el Melas Helix, o sea, Espiral Negra. Al sentir su poder, Saori se da cuenta de que se trata de un dios, y parece ser absorbida por el poder de Pontos. Volvemos con Iki y Litos, y vemos que Natasha y la pequeña Anne se han unido a ellos. Iki le reclama a Natasha por traerlas a este lugar, explicando así cómo fue posible que hayan podido entrar al cráter del volcán. Anne le dice a Iki que cumple su promesa de hacerla más fuerte ahora, y le explica que es un sueño para ella y su padre, que quiere ser un santo y proteger a todos. Iki se sorprende de que ella sepa sobre los Cloths, y Anne explica que su padre se lo contó. Entonces revela que su padre murió protegiéndola de la armadura negra que atacó la isla. De ese modo empieza un flashback, que sorprendentemente muestra que su padre era ni más ni menos que Jango. Ahí lo vemos herido despidiéndose de Anne, diciendo su último deseo, que ella sea un santo que proteja a todos. Además le dice que Iki se las arreglará para protegerla a ella y a la isla. Quiere que ella crea que Iki volverá, porque fue el hombre capaz de derrotarlo, y le mostró a los santos negros la luz de la esperanza. El flashback termina y vemos que Iki no sabía que el padre de Anne era Jango. Iki entonces le dice que le dará un Cloth, pero mientras las estrellas no la elijan, tendrá que prestársela mientras tanto, dando a entender que habla del Cloth del Fénix. Volviendo con Pontus y Saori, el dios primigenio dice que no hay forma en que un humano pueda resistir el poder de un dios, por lo que ha confirmado que ella es Atena, lo cual definitivamente sorprende a Saori. Capítulo 37 Saori se entera de que es Atena, y Pontus intenta hacer dudar de que es amada porque han pretendido hacerla luchar, y que está atrapada en este mundo por los sentimientos humanos. La ataca con su poder y le pregunta por qué cayó en este mundo de esta forma, y le ofrece llevarla al mundo revelado por los dioses. Luego vemos que Esteropes se está regenerando, mientras Mitsumasa y Arges lo observan. Este último dice que la muerte no existe para ellos, los grandes dioses primordiales, y recuerdan que Mitsumasa eligió esa eternidad convirtiéndose en Brontes. Volviendo a la isla, ante la propuesta de Pontus, Saori decide quedarse en la tierra tal como está, y no le molesta que Iki no le haya dicho que es una diosa, habla de lo que aprendió de él, y dice que solo le interesa ser una buena persona y fuerte. Por supuesto que Pontus no está de acuerdo con eso, y dice que en su siguiente reencarnación en la tierra, él le enseñará una nueva doctrina, por lo que ahora debe morir. Vamos entonces con el capítulo especial, Shura se encuentra con el último perseguidor que debe derrotar en la dimensión en la que está. Al hacerlo, comenta que en esa dimensión la humanidad también desapareció. Sin embargo, Ayolia aparece y se da cuenta que está ante Shura de otra dimensión. Kokuto le advierte a Shura que ese Ayolia no es el que conoce, sino que luchó y murió aquí. A continuación, Shura le pregunta qué pasó en este mundo. Ayolia advierte a Shura que aunque Urano quiere controlar todos los mundos, alguien lo está usando para cumplir su propio deseo. Entonces podemos ver apuntos para variar. Y Ayolia continúa diciendo que Gaia, la madre tierra, tiene como deseo recuperar toda la creación, por lo que ese mundo renacerá como un nuevo ecosistema, y las formas de vida se convirtieron en rocas esperando ese momento. Shura explica que los santos de su mundo fueron enviados a otras dimensiones y fueron sellados en rocas. Entonces Ayolia dice que las constelaciones deben brillar de nuevo en el cielo, los Cloths deben ser recuperados. Por último, dice que aunque la luz se haya apagado en su mundo, aún puede brillar en el suyo, mientras que el santo del Fénix esté allí, ya que él siempre traerá la luz de la esperanza, por el poder del ave inmortal. Y antes de que termine de convertirse en piedra, Shura le dice que Iki está allí, y es su sucesor, lo que alegra a Ayolia. Y el capítulo termina con Shura agradeciendo a Ayolia por haberle revelado cómo salvar su mundo. Volvemos a los capítulos normales con el 38. Iki se despide de Ann, Litos y Natasha, y le dice a una misteriosa figura encapuchada que prometa que las protegerá. Las chicas preguntan por su nombre, pero este dice que se deshizo de su nombre hace mucho tiempo, por lo que no es nadie. Volviendo con Saori, ella sigue enfrentando a Pontos sin éxito, y este último insiste en que se una a ellos, pero Saori lo vuelve a rechazar diciendo que no se rendirá. De pronto, siente que algo ocurre, se trata de la llegada de Iki. Este dice que está en su camino, que ahora es su asunto. Pontos lo minimiza, pero Iki, fiel a su estilo, le dice que ahora le va a hacer conocer lo que es el infierno. Capítulo 39 Iki le dice a Pontos que no lo considera un dios, ya que solo trae muerte para los humanos, pero Pontos dice que esa es la elección de los dioses, porque su palabra es ley, y prepara un ataque, pero Iki logró detenerlo. Pontos se da cuenta que aún así, el poder de Iki lo está consumiendo, por lo que es una espada de doble filo, y le recuerda que en este mundo donde los Cloths ya no existen, ya no hay nada que los proteja, por lo que lanza otro ataque, pero Iki dice que no le importa, y que lo llevará al infierno con él. Volvemos con las chicas frente a la persona encapuchada, este dice que si el santuario representa la luz, él es la sombra, ya que viene del abismo, y revela que se trata del Pegaso Negro, entonces explica que no sabe cuál es su razón para luchar, solo lo hacen y mueren, pero Iki les dio una respuesta, y camina por la luz y la oscuridad siendo su guía, su luz de la esperanza, entonces vemos a Iki chocando poderes con Pontos una vez más, mientras que Pegaso Negro dice que vive por un propósito, y por eso ha llegado el momento exacto. Capítulo 41 Continúa el enfrentamiento entre Iki y Pontos, tras varios intercambios de golpes, Pontos se da cuenta que Iki no esquiva sus ataques, sino que los recibe para proteger a las personas detrás de él. Saori dice que no lo haga, pero Iki dice que un día ella estará al frente como la diosa Atena, y mientras ese día llegue, él estará al frente como su escudo, entonces Pontos lanza otro ataque mortal. Volviendo con Pegaso Negro, este dice que los Cloths Negros existen desde la era del mito, dice que a lo largo de la historia, algunos Cloths fueron destruidos para siempre, por lo que la probabilidad de que los 88 Cloths existan es casi cero. Dice que perder un Cloth es lo mismo que perder un santo, y entendiendo eso, Atena ocultó en las sombras la llave que lleva a la luz. Entonces aparecen los Cloths Negros que representan a las 12 constelaciones Oteacalis, y en el centro de ellos aparece el Cloth del Fénix. Por último, el Pegaso Negro dice que esto es un misterio desde la era del mito, la última arma, la última esperanza que ofrece la luz escondida entre las sombras. Y de esa forma terminamos este Seiya News. Y como siempre les digo, ya saben, este video es simplemente una recopilación. Para estar verdaderamente al día, no se olviden seguirme en mi página Seiya Yoursever en Facebook, donde publico las noticias al instante. Y tampoco se pierdan los repasos semanales de todos los lunes en mi canal de Twitch. El link está en la descripción. Como siempre, le mando un fuerte abrazo a todos los miembros del canal. Ya saben que su ayuda es muy importante para mí. Y nada, si el video te gustó, por favor regálame un like y compártelo para que llegue a más fanático. Suscríbete al canal, y si ya lo hiciste no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis nuevos videos. Y si quieres ayudarme a hacer más y mejores videos de calidad, puedes hacerlo uniéndote como miembro del canal o dejando un super gracias. Nos vemos en el próximo video. Dax Vidania. 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 ¡Gracias!